Vamos a entregarles un tema, un éxito de la famosa doble K Fuimos amor, es uno de los temas, imagínate Fuimos amor, y como dice el dicho por ahí Que donde hubo fuego las cenizas quedan Vamos a entregarles el éxito, sonido un caricia en Garruzuel de mis amores El tema que nos dice, y fuimos, pero fuimos Amor Que bonita rola, como dice el bonito tema, suave, suave Esto se llama Fuimos amor, es uno de los temas, es uno de los temas, es un sonido un caricia Que bonito tema, ingeniero, que baile Gioni, allá en el cielo José Luis Cabana, el bomboso Cocholino Ahora Dinastía Yankis, Corporativo de Trabado, Teletubis Ya digo el Pituches Caballo, País El Bigbe 100% carruselero de corazón, un besito de carruselazos Se llama Fuimos amor, el bomboso Bencoz Amor Susi Los dos pequeñuelos, Giovanni y Jael La Matías Cocoyotela Fuimos amor, fuimos amor Tu gusto que se da, solo esa Hola ven Una flor, un capullo Un saludito con amor Para mi gran amor Vanessa Que te amo y con orgullo De parte del famoso Beto, un arrocé en Aricia De corazón la organización doblega presente Caricias sonideras de Coraza Fuimos amor Fuimos amor Todos los tiernos del barrio Ocho Con Luis Seguridad Marcardoso Para Susi su esposa Pati Ya nos acompaña Manescrap y su esposa Maite Somos su esposa Nancy Güero Ángeles Inseparables de Cholula Ven a San Mateas Mueroski TV Y como dice Carrusel Fuimos amor Fuimos amor Ángeles Sin paz por entrada Un saludo quiero mandar A la gran familia mexicana En grande, carnalitos locos Primo encerra, el miki chino triste Ese conejo Kubaski Y toda la banda de gran familia mexicana Carnalitos locos A Matías Cocoyotela presente Conquiénmelo, conquién Se llama Fuimos Amor Ya llegaron los regalos Cortesía de Parry Productions Playeras Corros y playeras Mantiles y zapatos Fuimos amor Fuimos amor Fuimos amor Porque muchos nos quieren Muchos nos odian A la gran familia Witsi Y naciendo historia Para el famoso Mario Witsi A Sebastián de Magaltepe Todas las hermanas Almasán presentes Andy, Marisueli, Maris Chinga doblecar La pequeña Morales Carrusel Atene para Arturo Pelones del Cerrito El famoso Arturín Atudito La hermosa Karencita Ven con su amor imposible Cantando por lo nuestro Del cielo que hay un granizo La tierra se deshizo Están presentes En la mejor relación De Cholula, Puebla Con niños desambalados El famoso, famosísimo Bragg Su amor Jimena Siempre con diez Carrusel Cabana Sur 13 Dinastía Vicente Pérez presente Olé Fuimos amor Solo amor Y nada más Palomoso Rola Pollo Flechas Arturo Cabezas Paura y Vaseline El Pequeño Mateo Chuchín Las hermosas Estrellas de Danielita Rey Misita Tri Cinta Jimena Michelle Organización Leyendas del Sabor Vamos al avanza Cristóbal Tefórmula El famoso Hueso 80 Quecholula Ya nos acompaña La organización Y la agrupación celeste El que quiere hacer Que le cueste Sonido Yankee Su decente Mi compadre Robert Aferrados Al 966 Ay wey Vámonos porque aquí espantan Mi compadre Robert Vamos como el chile A chingan como el chicle Todo lo normal que nadie nos traga Somos los canaditos locos La gran familia mexicana A Matías Cogoyotra Esta noche llegaron el Primo Ferra, David, Conejo Cruzito, Miqui, Tris El lechito Para Chino, Cabezón y Richi Es el lechudo Alejandro Gabacho Cubasqui Esta noche para Dionisio Ajá Que vengan los ardillazos Se siente para vivir Internacionales Ayardines Directamente desde San Salvador El Seco Este es Rafita Toda la gente de San JTV presente Pelón, Sureños 13 Palditos Guerrero, San Luis Teguloyonga Se van los rolos Fuimos amor Fuimos amor Fuimos amor Fuimos la agudia En tempestad Fuimos reflejo Para que le entren más Oye Carrusel Compláseme Si señor Para mi compadre Piqui, Sonido Es decir El reloj de Zenón y La Cantabarro en Almolonia Todos los callejones Son y Wichos En el Cali Todos los ayayines Del Cero Puebla Y el famoso Bus Fuimos amor Dragones del amor Se pareció Carrusel Ajá Dragones del amor San Rafatito Coma Se va y las hermosas La muerte nos sigue A ver que si no nos cuida Seguiremos así en la historia Si señor Se nos sorriera hasta que ya nos deje Siembra en Carrusel Fuimos amor ¡Hálale! El sabor de mi tierra Werosky TV presente Ya nos acompaña Dexter TV presente Ahora Es que fuimos tan libres Que bonito tema Fuimos amor Toda la sur 13 La raza no lo presente Todos los parientitos Es un vero mejor cobrativo Los pequeños Jujini, Herma y ese caballito Pingüí Partiniño Es de chiquititas Fuimos amor Fuimos amor Únicos y auténticos Originales reyes De la gira A la versión Webpack Kids Quedó Juanito Calo TNT Ese Luisino Moderoso Gustavo Para Miqui Huesos 26 Agua TNT TNT